Bueno, tema que no está para viajar mucho. No está para viajar mucho, ¿no? Un tema que realmente venimos todo el año hablando de diferentes precios y realmente nos duele el bolsillo. Pero esta vez los combustibles entrarán en el programa Precios Justos. Lo anunciará hoy el Ministro de Economía, Sergio Massa. El Ministro, Sergio Massa, acordó con las empresas de petroleras el ingreso de combustibles al programa Precios Justos. El objetivo es mantener un costo a la baja por los próximos cuatro meses. El acuerdo contempla que el combustible no puede aumentar más de un 4% en el cuatrimestre y que irán por un sendero descendente hasta el 3,50%. Esto estaba previsto que participe del encuentro también la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y el Secretario de Comercio, Matías Tombolini, con la intención de lograr el acuerdo de precios de cara a las vacaciones de verano. Tanto YPF como Shell aumentaron los precios de combustible un 6% en promedio a las naftas y gasoil a comienzos de noviembre. Para la nafta fue de un 5% y para el gasoil un 7%. La diferencia fue debido a la diferencia de costos que tiene el gasoil tanto en el costo de importación como en el precio de surtidor. Los combustibles entrarán en el programa Precios Justos.